Desafiando el calor Y la humedad que imperaron en Santa Cruz Chelsea Araya conquistó la primera medalla de oro para Pérez Celedón En los Juegos Deportivos Nacionales 2024 La generaleña logró la presea dorada en los 10.000 metros marcha que se tramitaron la mañana de este lunes en el arranque del atletismo de las justas que se disputan en Guanacaste Creo que la experiencia ahí es desde que empiezan eliminatorias, todo el entrenamiento y aquí ya se llegaría a disputar lo que es la medalla Estoy contenta con el resultado, más las condiciones como está haciendo mucho calor, el sol está muy fuerte No pude superar mi marca, de hecho anduve muy lejos, pero espero que poder seguir entrenando, poder prepararme para la próxima competencia Chelsea aprovechó sus victorias para enviar un mensaje a otros jóvenes para que luchen por sus sueños Me siento muy orgullosa y más que todo es incentivar a los niños jóvenes que si se puede venir, ganar una medalla, estar en una selección Entonces incentivar sería como mi propósito El primero de julio de 2024 quedó marcado para Pérez Celedón en los 10.000 metros marcha femenino ¡Suscríbete al canal!